Pedro Sola anda bien enojado y todo por dinero. Resulta que el conductor de Ventaneando se quejó en sus redes sociales de que el Issste no se ha dignado a pagarle su pensión de cada mes, lo que lo tiene sumamente molesto y fuera de sí. Pedrito señaló que no era justo que le hicieran esto a los adultos mayores y no por él, sino porque muchos viven al día y necesitan sus pensiones a tiempo. Las pensiones de los jubilados del Issste, como yo, les depositan la raquítica pensión los días 1 de cada mes. Hoy fui al cajero y nada de depósito. Hay ancianos que viven al día y no hay derecho a que les hagan esto. Espero y confío en que esto ocurra, dijo el tío Pedrito. De inmediato generó muchas reacciones. Le dijeron que como era domingo y día festivo, era obvio que no le iban a depositar, sino hasta dentro de dos días. Hasta le comentaron que como es posible que siendo conductor de uno de los programas más famosos y exitosos de la televisión mexicana, ande mendingando por una pensión, además de señalarle un montón de cosas. El caso es que Pedrito sola no hizo caso a los comentarios y él solo espera su respectiva pensión de $5,677.5 pesos, la cual ya le urge y ojalá ya se la depositen.